Mi vida Mi vida se acostumbró al amor de mi Señor Y cuando me faltas tú, desmaya mi corazón Cuando dejo de orar y de un lado a otro voy Mi vida impaciente está esperando la oración Difícil estar en pie cuando se deja de orar Porque la oración me da la fuerza para seguir Yo mismo le pido a Dios una mente de oración Para hablar con mi Señor en donde quiera que estoy Orando me siento bien Orando yo soy feliz Porque la oración me da la fuerza para seguir Aleluya Aleluya Mi vida se acostumbró al amor de mi Señor Y cuando me faltas tú, desmaya mi corazón Cuando dejo de orar y de un lado a otro voy Mi vida impaciente está esperando la oración Difícil de estar en pie cuando se deja de orar Porque la oración me da la fuerza para seguir Yo mismo le pido a Dios una mente de oración Para hablar con mi Señor en donde quiera que estoy Orando Orando yo soy feliz Orando me siento bien Porque la oración me da la fuerza para seguir La 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 la... La 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 la...